Durante más de dos meses batalló contra el COVID-19, lamentablemente esta mañana perdió esta batalla. Dejamos este tema y hablamos de la selección Colombia de mayores porque concentró en la ciudad de Barranquilla. Por allí está el primer microciclo de esta selección de Reinaldo Rueda que conduce al camino de Qatar 2022. Fueron convocados 24 jugadores, los mejores de la liga local. Este microciclo es el primero de Reinaldo Rueda y fueron los primeros de la liga local. Recordemos que Colombia jugará ante Brasil el próximo 26 de marzo a las 5 de la tarde en Barranquilla. Brasil el líder con 12 puntos y Colombia el séptimo con 4 unidades. Empieza el camino de Reinaldo al campeonato mundial de Qatar 2022. Y seguimos hablando de fútbol porque hoy Atlético Bucaramanga recibirá la equidad seguros a partir de las 8 de la noche en el estadio departamental Alfonso López. Ante la equidad, los Leopardos buscarán la segunda victoria en la liga. La hinchada de los senos santandereano tiene las esperanzas de gol puestas en Alejandro Quintana. El equipo rival sabemos que es un equipo ordenado, es un equipo que corre mucho y que trata de ocupar todos los espacios de la cancha, que es muy sacrificado. Así que trataremos de hacer nosotros un partido ordenado para tratar de contrarrestar esa presión que ejerce el rival y hacernos fuerte del local. El argentino sabe que en casa se debe sumar de a 3 puntos si se quiere soñar con el grupo de los 8. Y bueno, yo creo que hicimos un gran partido en Cali y hay que eso plasmarlo acá de local para tratar de sumar y que hacerse fuerte principalmente acá. Y su capitán, Andrés Felipe Correa, sabe que el momento no está para dar ventajas y que al frente tendrán a un digno rival. Pienso que es un equipo muy ordenado, quizás no son de elaborar mucho juego, pero sí es un equipo bastante físico. Así que creo que nos vamos a encontrar un gran rival. Bucaramanga llega a este partido en la casilla 12 de la tabla con 4 unidades, mientras que la equidad es octavo con 7 puntos.